La noche del viernes 7 de agosto, el recinto de la parroquia de Santa María de Guadalupe, en Aranda, se convirtió en el escenario para disfrutar de una gala de ópera, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes amantes del canto. El párroco facilitó el lugar para que los presentes gozaran de una noche muy agradable. Yo soy de aquí, pero estoy estudiando en la Universidad de Guadalajara, la licenciatura en canto. El maestro es un maestro de bellas artes, solista, en México. Y pues nada más deseamos darle a conocer a las personas lo que tenemos aquí. Innova Arandas del doctor Miguel Zúñiga, auspicio a la presentación de los talentosos jóvenes que amenizaron la noche. CERCA ¡Suscríbete al canal!